¿Qué será? ¿Qué pasará? Que el taller te mamere, que hay gente pa' trabajar ¿Qué será? ¿Qué pasará? Que el taller te mamere, que hay gente pa' trabajar ¿Qué será? ¿Qué pasará? Que el taller te mamere, que hay gente pa' trabajar ¿Qué será? ¿Qué pasará? Que el taller te mamere, que hay gente pa' trabajar ¿Qué empezó la huelga? Dios mío, qué barbaridad Las trampangas, donnan, comentan, dongan, ven, ven, tián Ay, quentin, cung, ching, cung, ay, quentin, cung, ching, can Ven, trampan, guentan, planchan, no, trampan, quemon, nan Que secreta gente, no, no tienen pienta La lana que aquí no pagan, ay, no, no da pa' nan Ay, quentin, cung, ching, cung, ay, quentin, cung, ching, can A la puerta de la esquina, que la cambrin, tum, ping, quiringen Pinal, pan, 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 pan Rafael le replicó Los perdí jugando al topo Y enseguida ella agarró Un palo y le dio en el coco Y la sí se reí, se reí, se reí Y una de ellas se rió, se rió, se rió Atkatakarakatis, atkatiskis, 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 atkatakarakatis Atkatakarakatis, atkatiskis, atkatiskis, atkatakarakatis Atkatakarakatis, atkatiskis, atkatiskis, atkatakarakatis Gracias por ver el video.